Tan solo amemos nuestros cuerpos, mientras lo permita el alma Y no me hagas más preguntas, porque no sé contestarlas Hagamos hoy el equipaje, con los recuerdos que vivimos Por si no se encuentra el destino, porque el amor corazón no se mide El amor es un arte, unos versos de Alain Poisson, una obra de Miguel Ángel Pero con tu pelo, el concepto de amor verdadero, no lo entiendo y tampoco lo quiero Una estación de Vivaldi amor, que es un ando en tu cintura Hay que aprender a tocarla sin leer la partitura Es el caballo de Troya, que cambia la historia, que a veces te arranca la piel Y si tú me preguntas, por los sentimientos, que voy a saber Tengo que contestarte El amor es un arte Y si tú me preguntas, por los sentimientos, que voy a saber